¿Quién te mandó a poner aplausos? ¿Quién te dijo que te iba a dar aplausos? ¿O tú quieres que ahora mismo yo no puedo ir al Versailles más nunca? Tú no te das cuenta que hoy es 1 de enero del 2021. Tú no sabes lo que significa para nosotros los cubanos el 1 de enero, el día del accidente, el día que las dos palomas cagaron la historia en el hombro del, me lo voy a mencionar, el nombre del habitante de la piedra. 1 de enero del 2021, día del accidente, el país más grande y próspero que tenía Latinoamérica empezó a evolucionar, empezó a echar para atrás. Adiós a las grandes zafras azucareras. Adiós a todos los negocios que los norteamericanos habían implementado en la tierra más próspera que los humanos hayan visto. Adiós a la pintura de cuanto edificio existiera en nuestro país. Adiós a los sembrados, a las vacas, a los toros, a los chivos, a los pollos, a las gallinas y a los huevos. Porque si algo nos quitaron a los cubanos, fueron los huevos. Nos hemos pasado 60 años sin huevos. Sin huevos para protestar, sin huevos para salir, sin huevos para decir hasta aquí. ¿Qué país el que yo dejé? ¿Qué país el que a mí me quitaron? ¿Qué país el que nosotros perdimos? Hoy, primero de enero, lo más que podemos hacer es ponerle una vela a nuestra virgen de la calidad del cobre para que recemos nosotros los cubanos. Y decir, abajo el comunismo, 10, 15 veces. En nombre a todos los que hemos pasado y a todos los que hemos perdido, además. Hay que ser come mierda para haberse dejado quitar un país como nosotros nos los quitamos. Nosotros nos quitamos la oportunidad de vivir en la tierra más próspera que hubiera tenido el mundo hoy por hoy. Con el cuentacuento aquel que lo único que hacía era mentir, mentir, mentir. Y se le cayó el telón y se le cayó medio país después. Pero ahí están. Ahí está esa casta de jóvenes que viene emergiendo, que viene naciendo con una voz distinta. Y qué orgullo para mí ser cacha la republicana y desde aquí estar viendo a esa nueva generación que no le va a aguantar una más a ningún desgobernante de Cuba. Así que hoy, primero de enero, que sea el gran primer día de un último año para la dictadura. ¡Lo dice! ¡Cacha la república!